Ya tengo 70 años y mi malla es de pelo Pensé que chiquilla es pa' llevarle al abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelado más guano y de toda la gallada Yo soy el machayano, pero por ahora bueno la paso muy bacano Yo soy el machiquillo de toda la manada Pero conmigo al hombre no le hace falta nada Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, me gustó a la vez, me llego más de feba Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelado más guano y de toda la gallada El abuelo mantiene huecos radiactivos y una cartera llena de anticonceptivos Que vivo a las mujeres y la velocidad Que vivo a la parranda, ay qué felicidad A puré viejo loco, me pade un traguerrón Que si no me todo el otro se me baja la presión Vaya por las muchachas, traiga motocicleta Diga a las rachelitas que me traigan la chaqueta Ay, mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, me gustó a la vez, me llego más de feba Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelado más guano y de toda la gallada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!